Centenares de estudiantes se manifestaron este jueves en el centro de la capital griega para protestar contra un borrador de ley que pretende imponer una disciplina de hierro con patrullas policiales en las universidades del país y modificar las reglas de admisión a ella. A pesar del confinamiento en vigor para impedir la propagación de la COVID-19 en Grecia, alrededor de 400 estudiantes participaron en la protesta ante el edificio central de la Universidad de Atenas, todos con mascarilla y respetando el distanciamiento físico. El único momento de detención se vivió cuando intentaron comenzar una marcha y la policía los contuvo con gasas lacrimógenos. El borrador prevé la creación de una policía universitaria que dependerá del Ministerio de Protección Ciudadana y patrullará 24 horas al día en todos los espacios universitarios. Para ello serán contratados mil agentes de policía que tomarán cargo inicialmente en las cinco mayores universidades del país. Además está prevista la instalación de cámaras de vigilancia en todos los espacios universitarios. Además se introducirá la nota mínima de acceso que cada facultad establecerá según considere adecuada. El borrador prevé asimismo la instalación de comisiones disciplinarias que impondrán sanciones a los estudiantes que cometan infracciones durante los exámenes, participen en protestas dentro de los campus u ocupen facultades. A pesar de que las universidades que no apliquen la ley podrán recibir una evaluación negativa que afectará su financiación, la mayoría de rectores universitarios han expresado su desacuerdo con esta política de mano férrea contra los movimientos estudiantiles.